Les contamos que el piloto del avión que transportaba a los integrantes del club chapecoense tardó en declararse en emergencia a pesar de la crítica situación, según opinan los especialistas en aviación civil, luego de conocerse la comunicación que sostuvo con la torre de control. Señorita Lima Marín, 12933, está en falla total, eléctrica total y combustible. Este audio ha dado la vuelta al mundo. La conversación entre el piloto del avión de Lamia, que se estrelló en la zona conocida como Cerro El Gordo, a tan solo dos minutos del aeropuerto de Medellín, revela lo que pudo suceder esa fatídica noche cuando murieron 71 personas. La conversación se lleva entre la controladora del aeropuerto de Medellín y los pilotos de Lan Colombia, Avianca y Lamia. ¿Qué tiene para permanecer en su aproximación a Lima Marín? Estábamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido bien a discurso final. Alan estaba enrumbado y lo que le está diciendo es cancele, mire y salga para que le deje la línea libre a Alan. A Lamia. Claro, porque ya le dijo emergencia. César Cabrera es ingeniero aeronáutico. Él nos explica que las condiciones en las que se encontraba el avión, con falla total en el sistema eléctrico y sin comunicación con la torre de control, eran críticas. Que no tiene ningún sistema para poder aterrizar. Nada. Nada. Lo único que sí va a tener es a qué rumbo puedo ir. Mientras la controladora intenta replegar a los otros aviones para que les den espacio a Lamia a fin de que intente llegar al aeropuerto, el piloto no se declara en emergencia hasta tres minutos después. La única opción en ese escenario era planear. Este simulador nos muestra el panorama estremecedor que se vivió a solo 13 kilómetros de la pista de aterrizaje. Así uno va a buscar, planear dónde poder buscar un aterrizaje forzoso o algo, porque ya no hay otra opción, no tenemos propulsión. Sin propulsión el avión no va a poder... Ajá, ¿y de noche? De noche la situación se complica porque el avión no tiene, digo, el piloto no tiene profundidad del área, ¿no? No ve nada. No ve nada. Según especialistas, los planes de vuelo deben tener alternativas de otros aeropuertos, además de que el piloto tardó en declararse en emergencia nueve minutos después del primer aviso de alerta. Este audio formará parte de las investigaciones que ya realizan las autoridades aeronáuticas de Colombia para encontrar quién o qué falló en este vuelo que terminó en tragedia.